Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el actual séptuple campeón mundial Lewis Hamilton y también con el tailandés Alex Alvon porque bueno, porque Lewis Hamilton se convirtió en la bestia negra de Alex Alvon bueno, como sabemos el competidor tailandés se mostró totalmente frustrado después de la carrera y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en la Fórmula 1 las cosas ocurren de forma cíclica sin razón aparente los dos pilotos se encuentran en pista en un excesivo número de ocasiones y rara vez acaba bien hasta el punto de los cuales son muchos los que de verdad se preguntan si existe algo más que una lucha normal entre los corredores bueno, como sabemos el británico Lewis Hamilton y el tailandés Alex Alvon se han encontrado pocas veces en la pista debido principalmente a que el competidor tailandés apenas ha llegado el año pasado en 2019 a la categoría y solo suma unas cuantas carreras con un automóvil de Red Bull con el que no consigue ser igual de competitivo que su compañero de filas bueno, ese es el holandés Max Verstappen bueno, sin embargo esto nos ha impedido que por dos ocasiones Alvon haya perdido más que un probable podio en un incidente en el que Lewis Hamilton fue declarado culpable y terminó sancionado por eso bueno, ahora Hamilton se transformó en la bestia negra de Alex Alvon el primer incidente entre ambos corredores sucedió en la penúltima carrera de la pasada temporada 2019 en Brasil bueno, Alvon rodada estaba segundo a falta de dos vueltas para que terminara la carrera lo que parecía iba a ser un doblete para la escudería Red Bull y tanto el primer podio la primera presencia en un podio de Fórmula 1 para el piloto tailandés que llegó al equipo apenas con ocho carreras antes bueno, como sabemos el de la escudería Mercedes intentó un adelantamiento en un sitio complicado tocó al de la escudería Red Bull y lo hizo trompear bueno, Alvon no pudo volver a la pista debido a los rivales que venían al frente de él y cayó a la última plaza bueno, Hamilton cruzaba la línea meta tercero aunque terminó con una sanción posterior que lo hizo caer al séptimo lugar bueno, mucho se le ha repetido entonces a Alvon que no se preocupase bueno, en su momento llegaría tarde o temprano incluido Lewis Hamilton que se mostró afectado por el golpe transmitiendo sus disculpas y tenían razón bueno, no ha habido que esperar mucho en carreras en tiempo en tiempo es otra cosa para que Alvon volviera a rozar el podio bueno, como sabemos el competidor tailandés en esta ocasión apuntaba a la victoria con una estrategia mucho más propicia que la de sus rivales y montaba neumáticos blandos por los duros de la compañía Mercedes bueno, estos neumáticos le permitieron a él realizar un exterior a Lewis Hamilton que sin embargo trató de mantener la posición tocando su rueda trasera y otra vez más lo obligó a trompear bueno, la mayor diferencia entre ambas acciones es que mientras que lo ocurrido en 2019 era Hamilton quien intentaba adelantar en esta era Alvon quien lo hacía pero las dos repitieron resultados y Hamilton terminó tocando Alex Alvon y este terminó nuevamente haciendo un trompo y el del equipo Mercedes terminó nuevamente sancionado bueno, y 5 segundos de tiempo añadido más la más leve posible que saca el podio al actual monarca de la máxima categoría que se tiene que conformar con el cuarto lugar y bueno, Hamilton considera que es un incidente de carrera pero minutos antes Leclerc había adelantado a Lando Norris en una situación muy similar y el de la escudería McLaren levantó el pie ante la posibilidad de un accidente justo lo que no hizo el de la escudería Mercedes que aceptó la sanción y repitió una disculpa que no convencieron a Alex Alvon bueno, en esta ocasión no era un podio sino una oportunidad real de victoria Alex Alvon fue muy comedido en su palabra pero era patente la frustración y bueno, con un tono mucho más serio que el que tenía en el Gran Premio Brasil incluso su enfado parecía ir mucho más allá según le preguntaba una y otra vez por el tema que hasta el punto que afirmar que Hamilton es un mal perdedor bueno, el futuro va a decir si ambos competidores han firmado su última disputa bueno, como sea, McLaren vuelve a tener otro podio inesperado y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao